¿Qué tal, queridos amigos? México, por desgracia, ya es un Estado sin ley, un Estado sin derecho, un Estado fallido. Esto es lamentablemente lo que ha llevado a López Obrador, al mandante Pelagostán, a situaciones tan extremas como la de invitar a despilar en nuestro país, en nuestro desfile patriótico del 16 de septiembre, a delegaciones como la de Rusia, la de China, la de Venezuela, la de Cuba, la de Colombia, la de Chile, la de Nicaragua. Todas estas, y Venezuela, no podía faltar, todas estas delegaciones de países dictatoriales en donde se aplica la dictadura, en donde realmente el pueblo está oprimido, en donde no hay ni siquiera la libertad de expresión. Quizá por eso el señor Andrés persigue tanto a la prensa en México, pero que justifique, por ejemplo, la presencia de Rusia y China en nuestro desfile. De Rusia, un país invasor, que en estos momentos es reprobado por el mundo entero, por la invasión injusta a la nación de Ucrania, cuya embajadora en México pidió respeto y pidió además una disculpa por parte del gobierno mexicano, que claro, no se da. El presidente suele solicitar disculpas, por ejemplo, a España, pero es incapaz de disculparse con otra nación a la que ha afrentado y duramente invitando a una delegación rusa al desfile de la independencia. No tiene nombre. No tiene nombre porque parece que está completamente del lado opuesto a la realidad. Está fuera de la historia de nuestro país. Está tratando de enlazarse con los países socialistas. De hecho, ya fue admitido en el grupo 77, que es el de los países socialistas, el bloque socialista. Al rato nos van a sacar del G20, que es donde están las economías más importantes del mundo y que responde mayormente a estados occidentales, aunque también pertenecen a ese grupo Rusia y China. Pero ya lo hecho, hecho está, pero caramba, ¿por qué precisamente las delegaciones de los países en donde los gobernantes oprimen a su pueblo? Lo persiguen, lo reprimen. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente estas delegaciones? Y él además se puso en pie a aplaudir como foca, así fuerte, a cada una de estas delegaciones, como si se le fuera el alma en ello, como si tuviera que rendirles pleitesía, a pesar de que en México se rechaza profundamente a la dictadura. Y vamos a combatirla, porque esto ya se está poniendo cada vez color de hormiga. ¿Qué nos dicen sobre la gira electoral ya de Claudia Sheinbaum, acompañada de Mario Delgado por distintas entidades del país, supuestamente para realizar asambleas, con los acarriados naturalmente de siempre? El otro día en Morelia se llenó el teatro para que Claudia hiciera labor proselitista, nada de asamblea, es una labor proselitista. ¿Dónde está el INE? Pues el INE sigue impugnando estos actos, ya no sé cuántos lleva, más de 20, contra el presidente López Obrador, y no se le ha respondido, no se le ha dicho una palabra. Es decir, la falta de respuesta es una burla al INE. Es como decir, puedes impugnarnos todo lo que quieras, que no te vamos a hacer caso. Y así ha disparado impugnaciones a Morena y sus adherentes, y también al Frente Amplio Opositor, hay que decirlo. Que se han pasado de todo esto. El Frente Amplio Opositor tuvo que reaccionar al hecho de que querían adelantar la campaña, que la adelantaron ya desde hace tres meses. Y entonces al Frente tuve que responder. Por fortuna para el Frente apareció la figura volcánica de Xochitl Galvez, que ha tratado de parar un poco la desesperación de los morenistas por llegar al 2 de junio del 24 con la suficiente fuerza que les permita asegurar el continuismo. Lo mismo que pretendía el PRI cada seis años. Lo mismo que pretendió el PAN y no pudo lograrlo más que en una sola elección. Y luego vino otra vez la maragunta PRIista con Peña Nieto y su guapura exaltados a calidad de pendones naturales del país. Qué triste situación verdaderamente, qué penoso que ahora se pongan a vindicar a Peña Nieto en Toluca. Yo no puedo tolerar esta situación, no lo permito. Peña Nieto es un rufián y así se nos ha dicho durante todo este sexenio, igual que se califica de corruptos a sus predecesores, desde Cedillo, Palinas, por supuesto, Fox, Calderón, pero resulta que a Peña se le abraza en esta última hora del ejercicio de cinco años, diez meses que le ha tocado ejercer al rufián López Cuarto. ¿Por qué? Ahora la pregunta de por qué esas delegaciones en México. ¿Por qué precisamente esas? ¿Por qué desafiar abiertamente, porque fue un desafío, a los Estados Unidos? ¿Cuándo acaban de extraditar a Ovidio Guzmán López? ¿Cuándo acaban de liberar a Emma Coronel? ¿Cuándo empiezan a moverse las piezas del narcotráfico como si fueran de ajedrez para reacomodarlas en el territorio nacional? ¿Qué acaso creen que con la entrega de Ovidio va a reducirse el narcotráfico? ¿Qué no vieron la cara de López Cuarto cuando empezó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a hablar de los narcogobiernos? Parecía tan incómodo que no era posible ignorar que se estaban dirigiendo a él allá en Bogotá. Y la realidad es que no está muy lejos de encontrar el punto álgido el presidente de Colombia, aunque está aplicando políticas similares a las de López Obrador. Es un elemento nocivo por donde se quiera ver. Me refiero a López y me refiero también a Petro que tiene un historial guerrillero de altos vuelos. Tal parece que los que han sido pues casi, casi guerrilleros y matones son los que acceden ahora a las presidencias de la República y además del empoderamiento femenino que viene fuerte, fuerte el año próximo. Tendremos una mujer presidenta casi con seguridad. Tiene casi con seguridad y entonces aquí tenemos que ver si la mujer que elegimos es solamente una marioneta o es una mujer de verdad. Es decir, con valentía, con fuerza anímica, con carisma, con capacidad operativa, lo que no quiere decir que lo pueda todo, sino que sepa elegir a quienes la van a rodear en el ejercicio del gobierno y que respete a todos los poderes de la Unión, cosa que no ha hecho este sátrapa que tenemos ahora en el Palacio Nacional. Ya es hora de que Xochitl diga que no va a vivir en Palacio Nacional, que lo que hay que hacer en Palacio Nacional es buscar un buen exorcista, sobre todo para la recámara privilegiada que tiene el señor López en Palacio Nacional, creyendo que con ello imita al Benemérito. Ay, Andrés, te falta tanto para ser siquiera paralelo de Don Benito que da vergüenza que pretendas imitarlo. Vergüenza. Pero primero contesta, ¿qué hacían las delegaciones de Rusia, la invasora de China y de todas las naciones dictatoriales como Cuba, como Venezuela? ¿Qué hacían en el grito de la independencia, en el desfile de la independencia? ¿Qué hacían? ¿Por qué los imitaste? ¿Por qué ese afán de acercarte a las potencias? Y otra cosa, ¿por qué sigues metiendo la mano en el proceso electoral? Porque tú fuiste el que se encargó de manejar cómo iba a empezar su campaña, de hecho, ya desatada, la señora Claudia Chemo. En política interior y en política exterior estás absolutamente reprobado y no solamente eso, se te debiera expulsar del Palacio Nacional de una vez por todas. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.